Bendiciones, en este vídeo vamos a pasar por los requisitos mínimos y recomendados para jugar a Starfield en PC y os voy a dar un poco mi opinión en general y me gustaría que me dejarais la vuestra en los comentarios en cualquier caso aquí las tenéis, tenemos las mínimas y las recomendadas para empezar las mínimas tenemos la versión de Windows 10, 22H2, ahí tenéis la versión el procesador AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7 6800K en cuanto a memoria 16 GB de RAM como es de esperar, gráficos para este tipo de juegos quiero decir gráficos AMD Radeon RX 5700 o Nvidia GeForce 1070 Ti bien, yo lo veo bien, tener en cuenta que esto es lo mínimo pero por lo general por lo que hemos comentado ahora salvo quizás el procesador en el caso de algunos es bastante asequible para la mayoría de PCs luego en cuanto a DirectX necesitaremos la versión 12 en cuanto a almacenamiento 125 GB de espacio libre lo cual no me parece tanto considerando lo que han mencionado de Mil Planetas y demás porque la forma en la que lo han hecho pues bien no me parece para nada un gran tamaño el 125 GB considerando lo que presentaron y en cuanto a notas adicionales y esto considero que es lo más importante es necesario SSD comento, esto es incluido para lo mínimo es decir, tanto para mínimo como recomendado ese SD es necesario así que si te falta un disco duro ese SD definitivamente tienes que echarle un vistazo a uno de ellos si quieres jugar Starfleet al margen de eso me parece algo totalmente al alcance de la mayoría de PCs es decir, no me parece nada exagerado sobre todo considerando lo que presentaron que me parece una burrada ahora en cuanto al tema de 30 FPS estoy seguro que alguien me lo comentará o que queréis hablar del tema si no he hecho un vídeo ya probablemente lo haga pronto y no voy a dar mi opinión todavía más que lógicamente todos esperamos 60 FPS es como el estándar que se espera de la mayoría de juegos pero hay ciertas razones por las cuales esto no solo se puede explicar sino que se puede entender ¿vale? así que haremos un vídeo separado pero en cuanto a los recomendados ahí los tenemos tenemos Windows 10 11 con actualizaciones procesador AMC Ryzen 5 3600X o Intel i5 10600K en cuanto a la memoria igual 16 GB de RAM gráficos AMD Radeon RX 6800 XT o Nvidia GeForce RTX 2080 y en cuanto a DirectX versión 12 también la red que no lo mencionaba antes en cuanto a red se recomienda una conexión de banda ancha a internet ¿vale? como veis en la requisitos mínimos no es necesario y en almacenamiento 125 igual al igual que como os he dicho la SSD ¿vale? eso es necesario así que ahí los tenéis déjenme lo que os parece en los comentarios en mi opinión los mínimos son impresionantes o sea de cara en plan lo optimizado que está es decir creo que está al alcance de la mayoría considerando lo hardcore que es este juego como os digo temas como los 30 FPS gráficos otros detalles técnicos los comentaré en otros vídeos pero ahí tenéis los requisitos mínimos esto también se podrá jugar en Xbox Series X es también en caso de que no lo sepáis lamentablemente no estará disponible para Playstation y en PC por cierto no estará limitado a 30 FPS en caso de que acabéis de entraros en la noticia es simplemente en consola que estará limitado como os digo os lo explicaré en otro vídeo el caso es que si puedes jugarlo en PC merecerá la pena jugarlo en PC pero oye si no pues tampoco creo que vaya a ser un gran problema como os digo os explicaré por qué en otro vídeo y por ahora con eso nos despedimos dime lo que te parecen los requisitos abajo en los comentarios si vas a jugar Starfield que es lo que más te gusta de Starfield dime qué onda abajo en los comentarios y con eso nos despedimos bendiciones buen día mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno otro si vas a verlo ves a verlo adiós gracias 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 Gracias.